Solo Quisiera no haberte dicho mil cosas necias Quisiera haberme inventado otra verdad Quisiera no haberte dicho que en mi vida Eras el sol que la alumbro más Pedirle que si al cielo no te fueras Y no sentir la pena de un querer Y olvidarte hoy es mi condena Mi castigo no volverte a ver Y olvidarte hoy es mi condena Mi castigo no volverte a ver Ya que el sol solito, solito Solito frente al dolor Salas en tu cariño Arrancándote mi alma tu voz Y aquí estoy solo, solito, solito Solo frente al dolor Salas en tu cariño Arrancándote mi alma tu voz Quisiera no haberte dicho cosas necias Quisiera haberme inventado otra verdad Quisiera no haberte dicho que en mi vida Quisiera no haberte dicho que en mi vida Quisiera cambiar mi mundo, mi mundo pero Y arrancarme los recuerdos de mi piel Y embriagarme los recuerdos de otros besos A borrarme los tuyos de una vez Quisiera que el tiempo olvide esta serenata Y del tiempo en que yo te di mi amor Que si algún día canto en otros brazos Ya no quede la sombra de los dos Que si algún día canto en otros brazos Ya no quede la sombra de los dos Ya que estoy solo, solito, solito Solo frente al dolor Salas en tu cariño Arrancando de mi alma tu voz Ya que estoy solo, solito, solito Solo frente al dolor Salas en tu cariño Arrancando de mi alma tu voz 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 Arrancando de mi alma tu voz